Tikна Ayy, Dios mío, Padre Santo. Kimberly, Patricia, contesta. Ayy, ilumína la Dios. Ayy, Dios mío, ayy. Kimberly, Kim- 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 kim指 li. Kim- kim- kim指 li. Kim- kim- kim指 li. Ay, por favor, contesta. Kim- 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 kim指 li. Kim- 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 kim指 li. Ay por favor con Kelly, se quieren llevar a Rebequita Tú sabes que ella es bien bonita, en placa diario me la tiene monta Y si no le pago me mandamela Me mandamela Ay Dios mío, le debo a Estudi, llama Gola Pero a nadie yo le paro a bola, la puta está atrasada Y se demora, porque el gringo no me colabora Enrique está caído, ido, y hasta me tiene confundido Enrique está caído, ay Dios mío, esto es que me privo Kimbelly, Kim 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 Belly Ay por favor contesta Kimbelly, Kim 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 Belly Ay por favor contesta Ay nena ya, tú sabes que yo voy es pa' frente y no me importa lo castigan la gente, el primero es que me ofrezca yo la flor, y si quieres le hago un gorro a gorro, 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 y le hago un gorro a gorro, químelo y gorro, 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 ay nena, encontré la solución, ya viste, hiciste tú, gorro, 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 le hago un gorro, 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 ay nena, me embolaste, pero estoy activa, jajaja, ay, si quieres yo voy a la Rebequita, tú sabes que ella es bien bonita, en plaga diaria me la tiene monta, y si no le pago me manda pelas, me manda pelas, ay dios mío, le debo a Scuddy, ya me agola, pero a nadie yo le paro bola, las cosas están atrasadas y te demoras, porque el gringo no me colabora, en el que está caído, ido, y esto me tiene confundido, en el que está caído, ay dios mío, ay, esto hay que me privo, Kimbelly, Kim 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 Belly, Kim 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 Belly, Kim 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 Belly, ay, por favor, contiesta, jajaja, nena, ya la pagué a todo el mundo, hasta el trifunto que le vi, ya la pagué, jajaja, ya tú sabes cómo es, este es el pochito, Oye, que es nítido, Fritz, yo no sé si te lo dije bien, pero very good, jajaja Oh my God, I am so dilingüe, dímelo yo allí, ahí te debo la producción Pero yo te pago, oíste, tú sabes que te vas, jaja, yeah, de tu pago pa'l mundo, jaja Este es el Pochito, este es el Pochito, este es el Pochito Alfreo Redes, Alfreo de Jesús, ya viste tú, estamos en sintonía, viste cada día In Berlín, I love you, nena, I love you, do you, when you say you do shit Ay, nena, me molaste la lengua, gringo, te amo, Miami Quiero que me desafiné